Coño, dale de su casa, va camino a tu trabajo, estás feliz Cuando en esto en el camino escucha a una voz de auxilio en un jardín Son dos tipos y una chica que estaba semi desnuda y que drojín Uno coge un cuchillo, Toño, coge un ladrillo que hay ahí Le da un golpe en la cabeza y lo mata con certeza en los cien Ya llegó la policía, Toño, es una omitida y que drojín Coño, va a dar a la cárcel y en la cárcel lo esperaba un paladín No pasó la medianoche y le clavaron un cuchillo en la pelvis Toño no podía creerlo, estaba rumbo al infierno en un carril Satanás y su consorte se reunieron en la corte a debatir Creo que ya es mucho castigo lo que este hombre ha sufrido para sí Y está todo decidido, Toño, puede irse al cielo y ser feliz ¡Gracias! 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 Bueno amiguitos, amiguitas y no amiguitos Esta noche tenemos el privilegio, el agrado de contar con una banda que ha costado millones de millones de evolución Acá podemos encontrar unos especímenes muy raros Tocando ciertos instrumentos musicales Y me toca presentarlos En la guitarra Al señor David Muñoz Y ahí nomás David que no hay mucho tiempo En el piano Al señor Randy Jaramillo Ahí nomás Andy En los vientos Tenemos al señor Ronald González Yuri Bracamonte Alejandro Seminario Y en la batería Al señor Carlos Floki Bravo Y en el bajo Ya todos lo conocen A Monoloco Podrían saltar un poquito por favor La policía llegó y está fuera de mi casa No entiendo por qué señor no va detrás de esa rata Si esto es un crimen, ¿qué puedo decir de él? Y aunque lo vean, lo comprueben y lo vuelva a hacer Usted lo deja en su cuerpo Un, dos, tres, va Oh, 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 oh Están fuera de mi casa Oh, 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 oh Porque he vendido una planta Oh, oh, oh Y dónde están los que matan Oh, 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 siguen de saco y corbata ¿Qué pasa acá? Renato, te estamos esperando Toc, toc, llaman a mi puerta Y es un hombre policialmente encorbatado Militarmente de saco Que me lleva, que me lleva Mandó por matar a los ancianos de hambre Ni por robarle a los niños su leche Sino porque cannabis estimo Porque de rojo me pinto Porque mi boca es tuve balas Que resucitan a alguien ¿Dónde está entonces la justicia que le llama? ¿Dónde está Dios? Sin mil hipercaciones, produzo La policía llegó Y está fuera de mi casa No entiendo por qué, señor, no van detrás de esas ranas Si esto es un crimen, ¿qué puedo decir de él? Y aunque lo vean, lo comprueben y lo vuelva a hacer Él está libre, señor Él está libre, señor, usted lo manda a su casa Un, dos, tres, va ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto fuera de mi casa! ¡Oh, oh, oh! ¡Porque he vendido unas plantas! ¡Oh, oh, oh! ¿Y dónde están los que matan? ¡Oh, oh, oh! Tienen de saco y corbata, ¿qué pasa acá? Doc, doc, llaman a mi puerta y es mi madre que a prisión viene para visitarme Ella es la del trabajo, es riqueza ajena, la del sueño que abraza Y sus manos no tendrán nunca, ella viene a verme Y esta es tu condición de pobreza, viejita, si no te gusta, calabozo Si tienes alas de cannabis, calabozo, si dices Odebrecht, muy fuerte, calabozo Pero no estés triste, viejita, porque el hombre está solo, solamente solitario ¡No se puede ser!